Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que esté yendo bien. ¿En serio estamos en enero? Porque yo estoy pasando mucho frío esto últimamente, pero bueno. Ok. Esta mañana EnzoGamer me compartió Bueno, vamos a sacarme de capucha. EnzoGamer, el señor EnzoGamer hoy de mañana me compartió un enlace de un video de seguramente él me lo compartió anoche, seguramente. Pero yo lo leí esta hoy de la mañana hoy de las 6 de la mañana cuando aprendí a compu. ¿Bien? Me compartió un enlace de un video en este caso del señor SpartanGeek. ¿Bien? Me dijo que particularmente me hizo un par de preguntas a las cuales yo que tenía ganas de responder a este video, particularmente. Vamos a ver más o menos qué es lo que dice. Podría hacer un video reaccionando a este youtuber y se ensambló bien paso a paso los componentes que los componentes no me gustó cuál usó. ¿Bien? Vamos a verlo. En este caso vamos a ver el video. Voy a hacer una sesión hacia otro lado y vamos a ver. ¿Bien? Ok. Ok. Aquí tenemos los componentes básicamente lo que estamos viendo es un procesador la PC Spartana un procesador Ryzen 2200G una motherboard B450 una GTX 1050 2 GB una RAM 8 GB 2600 MHz 2666 supongo que ahora quería decir una fuente de poder 450W 80 Plus un disco duro de 1 TB y un gabinete rango de precio bueno gabinete particularmente bueno eso va a depender ¿Bien? Vamos a ver un poquito lo que hice ¿Qué tal Spartan? Les habla Drac y si te gustó el intro quiero decirte que fue realizado por esta PC Gamer es una Spartan que vamos a ensamblar paso a paso para que tú también lo hagas siguiendo estos consejos te daré algunos costos y te remarco que no es una PC de entrada no es la PC Gamer que correrá todos los juegos actuales y del 2019 así como lo viste también te comento que en algunos casos el precio va a variar dependiendo de cuestiones estéticas o bien de impuestos o la volatilidad de los tipos de cambio de nuestras respectivas monedas si quieres que yo arme tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión ok o sea lo que me está diciendo básicamente es que no hizo un ensamble pensando en los componentes más económicos bien o sea hacer un ensamble económico sino que lo que pensó es en hacer el ensamble con la mejor calidad bien ok entonces vamos a ir viendo algunas cositas bien lo que vemos en el gabinete es un gabinete bastante sencillo de hecho incluso tiene cargas tiene fuente de la parte superior por lo tanto no es un gabinete gamer siamos acaso es un gabinete de uso general digamos de esta forma bien supongo yo que por la forma que tiene tiene la panza igualmente para guardar los discos bien es un gabinete BX B3X RGB 40 dólares si por el precio supongo que es un gabinete bastante económico bien bastante sencillo bien aquí en Uruguay por ese precio ya podes conseguir un gabinete conseguir un gabinete con fuente más o menos y algo decente pero bueno vamos a ver o el disco duro pues bueno la siguiente función es pasar los cables a la parte trasera busca una de vamos a ir pasando saltando un poquito porque realmente a ver muestra como se hace todo el ensamble particularmente yo pienso que está bien dentro de todo cable SATA por si quieres expandir tu PC va a ir mostrando de a poquito los componentes bien ahí pone el procesador en Resin 3 2200 bien lo va abriendo bien bueno ahí particularmente lo que va ahora a mostrar es como como hay que calzarlo para la forma correcta no sé yo a mí este tipo de cosas como que bueno ok si vas a hacer un ensamble es un ensamble no hago un unboxing de los componentes bueno en este caso te explica cómo poner el chipset el perdón el procesador de forma correcta lo cual estamos bien estaríamos bien y bueno compré una lo que estoy viendo particularmente compré una zona de memoria bien después cuando termine yo voy a dar cuando mostremos vamos a ver en este caso como nada más vamos a poner una no tenemos ningún problema recuerda que cuando pongas tu RAM verifica que la ranura coincida con el tope que tiene en cada una de estas de estos slots observa tú cómo debes de colocarlo la eso también está bien correcto que expliques que la memoria tiene una forma correcta de ponerlo y no si lo pones a revés no va a entrar básicamente y lo de los DIMM también de memoria acá ya tenemos vamos a ver la primera discrepancia que tengo si tú me decís no hicimos un ensamble pensando en algo muy económico que me pongas en un Ryzen que me pongas un solo DIMM de memoria no es lo mejor bien si tú me decís lo hago por una cuestión de economía me sale más barato comprar un DIMM de 8 GB que comprar dos o porque tenemos una placa de dos puertos nada más o sea de dos para dos RAMs y a futuro tú puedes poner la tienda pero si tú me estás poniendo un ensamble nuevo con una placa que tiene cuatro DIMM de memoria no hay excusa ninguna para que me pongas si no es por una cuestión de economía de abaratar costos no hay ninguna excusa como para que no pongas un dual channel de memorias bien y más si tenemos en cuenta que es una estamos hablando de un Ryzen bien DDR4 ahí está presionamos con el dedo índice pulgar cual pues bueno será más que suficiente no te mates ni tampoco te debanes la cabeza otro detalle que particularmente lo que viene ahora interesante es la fuente bien en este caso estamos viendo que la fuente es de carga superior es arriba bien no bajo como sería una empresa gamer y lo que va a hacer particularmente es que va a poner una fuente que le va a tirar el aire caliente al procesador básicamente bien lo cual no tiene mucho sentido realmente bien en este caso lo que tendría que haber hecho es lo más lógico es o ponerla de cabeza bien para mí lo más lógico sería que a esa a esa esa fuente es ponerla de cabeza bien ponerla hacia un agujero acá arriba y poner la cabeza cosa que tira el aire caliente para afuera o en este caso de ser posible conseguir un agujero que la fuente salga de para abajo bien yo en el único momento que justifico en el único momento que justifico que una en este caso un la fuente tira el aire para abajo es si tenés una respiración líquida bien porque particularmente no sé si ustedes conocen pero la respiración líquida lo que tiene es que el cooler no va no está encima del procesador sino que está va con unas tuberías por fuera entonces tendría que estar tirando justamente tirándole calor a la respiración líquida pero no va a pasar eso entonces el único caso que yo veo particularmente que puedas hacer esto aquí es si tenés una respiración líquida para mí esto es este es un error que cometió él no puede hacer esto no puedes meter arriba la fuente igual les digo debo reconocer que es un error bastante común yo he visto bastante gente que hace esa burrada de poner la fuente arriba bien pero porque particularmente no se pone a pensar ven aquí está ahí está la fuente y acá va el procesador de esa forma que está ven el aire caliente que va a salir de la fuente va a ir hacia el procesador a ver en este caso tenemos un disipador que funciona bien básicamente es un procesador disipador que tiene bajas temperaturas pero no tienes a ver si podés evitar si podés evitar enviarle aire caliente evitalo bien pero bueno bueno ahí explica lo de los está la parte de manejo de cables de la colocación para mí digamos está bien por la parte delantera está prolija tenemos en cuenta que es un gabinete estándar no es un gabinete de gamer que tenga manejo de cables muy complejo sino que para mí queda bastante prolija bien y bueno también va a tener una fuente va a tener una gráfica que no lleva un pin extra o sea que no complicarse demasiado tampoco entonces aquí está particularmente explicando cómo hacer las conexiones de los cables de los cables delantero está perfecto vamos bien lo que me parece todo raro es que ese gabinete no tuviera 3.0 sino que tenía 2.0 eso es raro es un gabinete medio viejo no sé es medio raro eso los gabinetes actualmente los gabinetes todos traen un USB 3.0 en la parte delantera bien eso me parece todo raro bueno aquí estaría montando ya el disco duro vamos a aumentar un poquito ya estaría montando el disco duro estaría montando en este caso estaría montando vamos a bajar un poquito la A720 porque tardan demasiado en leérmelo bien y bueno ahora iría a colocar la gráfica y ya más o menos va a mostrar el manejo de cables y cosas más algunas cositas más pero yo pienso que lo más importante ya está o sea cuando tú tenés ensamblado la madre tenés más o menos la gráfica ya el resto es más o menos acomodar no llega mucha complicación ¿no? pero bueno vamos a hacer transición hacia el otro lado bien en general debo conocer que está me gustó está bien los componentes estoy totalmente de acuerdo con lo que él hizo porque al fin y al cabo compró un un procesador de entrada como sería un procesador de cuatro hilos cuatro núcleos que para jugar a día de hoy cuatro hilos no precisás más de cuatro núcleos para jugar a día de hoy a ver para jugar bien a ver hay algunos juegos que te van a pedir un poco más sí pero son muy pocos son muy contados con las manos ¿bien? la mayoría de los juegos van a correr con cuatro hilos de forma correcta ¿bien? y bueno particularmente dije un procesador que además se puede ver con ese procesador quizás no ¿no? pero bueno ¿qué más? está bien para mí el ensamble está bien un procesador de cuatro hilos está bien una gráfica de gama de gama de entrada como si hubiera una de 50 TI una de 50 de 2 GB está bien para jugar a 1080 está bien en gráficos medios o altos no todo o sea medios altos juegos en el momento prácticamente no vas a correr es un ensamble por más que liga que es un ensamble de bajos requisitos o sea como de entrada de gaming pero bien hecho bien bien hecho bien está bien de 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 fuente la fuente está bien 460 Watt está bien porque es un 80 plus está bien los componentes que yo está bien la única creación que yo tengo con este con este ensamble ya le digo particularmente es la fuente bien la fuente que tenga la fuente para abajo y en este caso la memoria bien la memoria por dos cosas primero que nada por el hecho de que tenés 4 DIMS y ponés una sola bien cuando sabemos que Ryzen aprovecha mucho mejor los dual channel bien y si tú estás diciendo que no es un ensamble económico sino que es un ensamble bien hecho yo lo pondría en dual channel después también la frecuencia de la memoria bien porque esa frecuencia porque esas frecuencias bien porque 2666 cuando he hecho el Ryzen 2200 es un procesador que tiene mucho mejor rendimiento o sea podría tener poder sacar a un Ryzen entonces haga mucho mejor rendimiento con unas frecuencias más altas bien particularmente él a ver él no dijo nada si va seguramente capaz que a esa memoria se le puede poner si le puede hacer un pequeño overclock pero ya cuando vienen por defecto ya vienen 2666 cuando tú le hagas un overclock vas a poder llegar a 2800 pero no más ya de esos bien 2760 o 2800 bien entonces no entiendo por qué eligió memorias ya están bajas bien ok porque de hecho si se fijan hay personas que se han tomado el trabajo de probar el rendimiento de los Ryzen 3 y los Ryzen 5 a velocidades de frecuencia bajas y altas bien y básicamente entre 2400 y 2666 el rendimiento sube bastante bien o sea entre 3400 y 3200 más o menos el rendimiento es más o menos en promedio es entre en torno del 10% bien más o menos no es mucho eso es cierto pero ese 10% te puede dar un extra bien ese 10% al fin y al cabo puede hacer la diferencia bien ese 10% es la diferencia que hace el 10% más de rendimiento es la diferencia que hace entre un ensamble económico o sea un ensamble con los componentes básicos pero económico y un ensamble con las mismas características pero un ensamble mejor armado o sea mucho mejor pensado bien y bueno en cuanto a lo que me decía de los componentes para mí está bien una 450 está bien es una madre de buena es una madre de gama media no es una gama entrada entre todos está bien no le puse demasiadas cosas demasiadas complicaciones igualmente este va a ser un presupuesto no tan económico particularmente ahí aquí es un presupuesto en Uruguay sería a día de hoy en Uruguay sería un presupuesto de unos 800 dólares más o menos 850 sí 850 dólares más o menos lo cual es bastante lo cual es bastante ¿no? pero bueno dentro de todo vamos a tener un rendimiento bastante bueno ¿bien? no sé no sé yo pienso que es un está bien dentro de todo está bien si yo armara un presupuesto con si yo algún día me planteara la opción de comprar una computadora yo siempre lo aprendí de esa forma si yo algún día me armara una computadora con un Ryzen 2200 seguramente elegir esas serían las correcciones que yo daría para un ensamble para mí ¿bien? y bueno ahora sí no quería que se fuera demasiado largo pero bueno no pude evitarlo ¿bien? porque particularmente paramos en un par de lugares y explicamos todo bien pero bueno igual no fue tanto ¿bien? ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego